Bienvenidos a este espacio académico del módulo pensamiento estratégico de la maestría en diseño y gestión de proyectos. El propósito del módulo pensamiento estratégico es generar competencias directivas en el estudiante que le permitan entender el entorno estratégico de su organización y cómo su función contribuye al logro de los objetivos organizacionales más amplios. Igualmente, se desea preparar al estudiante para desarrollar visión y pensamiento estratégico que le permitan además escalar en su organización y asumir un rol de directivo de unidad de negocio o líder corporativo en donde logre visualizar cómo las diferentes funciones y áreas de las organizaciones, incluida la formulación o ejecución de proyectos, contribuyen a la organización. Esta aula virtual consta de cuatro secciones formativas. La primera de ellas es Bases conceptuales. En esta primera sección se abordan generalidades de la planeación estratégica iniciando por la conceptualización alrededor de estrategia, antecedentes e historia de la administración estratégica y los diversos enfoques de las escuelas de pensamiento económico desde las cuales se ha dado el proceso estratégico en las organizaciones. La segunda sección, Formulación estratégica. Se abordará la terminología general acerca de la planeación normativa y características, conceptos relacionados a planeación estratégica y herramientas prácticas para el diseño e implementación de estrategias óptimas de las organizaciones en el plano competitivo actual. La tercera sección, Ejecución estratégica. Contempla la historia del cuadro de mando integral, conceptos, áreas, críticas de afectación, definición de indicador, criterios para su desarrollo, posibles escenarios de interacción, clases, construcción y ejemplos de aplicación. Cuarta sección, el estratega. Componente humano que dirige y ejerce el liderazgo en la organización o empresa y que a su vez orienta sus acciones en el proceso de formulación, planeación y ejecución estratégica. Los animo a aprovechar al máximo este espacio académico y a realizar las actividades propuestas con total interés y apertura. Vamos juntos a construir un módulo retador que les genere herramientas duras y blandas para un efectivo direccionamiento y liderazgo estratégico. No olviden revisar la ruta de aprendizaje donde están consignadas las actividades a desarrollar. A su vez, participar activamente en cada una de las actividades programadas para las secciones de este espacio académico. Y por último, tengan presente que en caso de tener inquietudes, estas serán atendidas en el espacio de la plataforma para enviar mensajes internos o en el foro de inquietudes. Universidad Santo Tomás Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional Universidad de la 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 Univers